El ejemplar que molesta Parece ser el 2 La salida ya salió lento Colentón Garden rápidamente afuera Nuevo Rey Pero por dentro Temaco lo va desplazando Con Todd Clara En el tercer puesto Viene avanzando Broken Tree Después va quedando Nuevo Rey Más atrás Viene avanzando Dynamic Destiny Con el ejemplar Colentón Garden Mantiene un cuerpo Todd Clara Sigue en el segundo Broken Tree Avanza en el tercero En el cuarto lugar El Dynamic Destiny Quinto Colentón Garden Adelante Temaco Medio cuerpo Todd Clara Lo está buscando Por la parte de afuera En el tercero A siete cuerpos Queda Broken Tree Con el Dynamic Destiny Adelante Está Temaco Una cabeza Todd Flap Por la parte de afuera El favorito Lo sigue buscando En el tercero Broken Tree El Dynamic Destiny Está en el cuarto lugar Entran en la última Curva afuera El favorito Todd Flap Está pidiendo permiso A Temaco Que queda en el segundo lugar En el tercero distante Está avanzando El Dynamic Destiny Con Broken Tree Después va avanzando Doctor Jimmy Adelante Está fácil Todd Flap Se está alejando Está imponiendo condiciones Todd Flap Mantiene 15 cuerpos El Dynamic Destiny Segundo Tercero Broken Tree Con Nuevo Rey Ganó fácil Todd Flap El segundo lugar Para el Dynamic Destiny El tercer lugar Estrecho Adentro Nuevo Rey Sobre Broken Tree Más atrás Doctor Jimmy En el último lugar Colleton Garden El tercero distante El tercero distante ESPN